Y por otro lado, hacerles el anuncio el día de ayer, con fecha de ayer, por la tarde, recibí la solicitud de la licenciada Ángela Pereira para separarse del cargo que venía desempeñando como directora de Desarrollo Social. En este sentido, bueno, sabemos que estará desempeñando otras actividades que serán también de mucho apoyo para las familias de Veracruz. ¿A nivel estatal o federal? A nivel municipal va a dejar ahorita el espacio y bueno, pues estará realizando otras actividades también que darán continuidad a todo el esfuerzo que se ha venido desarrollando aquí en el municipio de Veracruz. Y sobre todo, bueno, pues destacar que ha desarrollado una extraordinaria labor al frente del desarrollo social.